Me han preguntado mucho últimamente sobre los fondos FIMA, los fondos de Galicia. Así que hoy me vestí para la ocasión y vengo a traerte información al respecto. Los tres fondos que mejor rindieron durante el último año son el Renta Plus, un fondo de renta fija de bonos que rindió 281%. Luego tenemos el FIMA Mix 2, un fondo de renta mixta, es decir, una combinación de renta fija con renta variable de bonos y acciones que rindió 299%. Y por último el FIMA Acciones, un fondo de renta variable que rindió 343%. Así que tomé estos tres fondos e hice una simulación invirtiendo un millón de pesos y este fue el resultado. En esta simulación el capital lo distribuí de la siguiente manera. En Renta Plus 35%, en FIMA Mix 2 otro 35% y el 30% restante en FIMA Acciones. Esto me dio un retorno total del 310%. 284% el Renta Plus, 308% el FIMA Mix y 343% el FIMA Acciones. Como ves acá en base a los números que estuvimos hablando recién, incrementaron un poco porque claramente el mercado es dinámico, los valores van cambiando día tras día. Si lo vemos en dinero, la ganancia fue de 3.103.000 pesos. A esto tenemos que sumarle el capital inicial, ¿no? De un millón de pesos. Entonces nuestro resultado hubiera sido final de 4.103.000 pesos. Pero es sabido que los rendimientos pasados no nos garantizan rendimientos futuros. Entonces la pregunta acá es, ¿rendirán lo mismo durante el 2024 o superarán estos porcentajes? Claramente yo no tengo la respuesta, no tengo la bola de cristal, pero en este video vengo a enseñarte a analizar un poco más en profundidad los fondos, hay algunas cuestiones que se pueden tener en cuenta y además vengo a compartirte mi opinión de cuáles creo que serían los fondos FIMA mejores a elegir de cara al 2024. Para revocar una pared necesitamos una cuchara de bañil, no podemos utilizar un tenedor. Para clavar un clavo necesitamos un martillo, no podemos utilizar un destornillador. Podríamos intentar con el mango, pero no sería lo más eficiente. Lo mismo aplica para el mercado financiero. Depende del objetivo que nosotros tengamos, es el instrumento de inversión que tenemos que aplicar. A veces puede ser que no estemos aplicando el correcto, por lo tanto no va a ser la inversión más eficiente. Entonces, si nosotros tenemos dinero disponible hoy, pero que sabemos que vamos a gastar de cara a los próximos días en nuestros consumos habituales del mes, comida, viáticos, gastos, facturas, pago de tarjeta, no lo podemos destinar a ninguno de los fondos que vimos en un principio, por más de que hayan rendido muy bien, porque tienen otro horizonte de inversión. Quizás tenemos la suerte de que entramos y nos rinden muy bien, pero no son para ese objetivo en particular que tenemos, que es ser los más conservadores con nuestro dinero y generarle un interés prácticamente de manera garantizada. En este caso, para los consumos habituales, ¿qué necesitaríamos? Bueno, un fondo Money Market. Y en el caso de Galicia, ¿cuál es el fondo que tenemos disponible para eso? El FIMA Premium. Vamos a ver cuánto está rindiendo. Dentro de la página fondosfima.com.ar, vamos a ir a nuestros fondos y seleccionamos FIMA Premium. Lo primero que nos vamos a encontrar es las características del fondo, pero nosotros podemos ir directamente al folleto comercial. Y acá lo que vamos a encontrar es la composición del fondo, la evolución en el último tiempo, la calificación de riesgo, las diferentes clases de fondos que hay, las comisiones y todo. Vamos a ir viendo un poquito todo esto. Tenemos que este FCI Money Market se compone de 75% cuenta remunerada, plazo fijo 16%, saldo en el banco central 5%, estos deben ser pases, y cauciones 4%. Luego tenemos una descripción un poco más detallada de dónde están los plazos fijos. Debajo tenemos la evolución del fondo en el último tiempo. El acumulado del año 2023 fue 120%, de los últimos 30 días 101% y de los últimos 7 días 89,1%. Esto tiene sentido que bajó la tasa porque justamente el banco central en las últimas semanas bajó la tasa de los plazos fijos y de los pases. Después lo que vemos es que hay diferentes clases, clase A, clase B, clase C. Estos son básicamente los mismos fondos, nada más que dependiendo del mínimo de inversión vamos a entrar en una clase u otra. Acá vemos que en este fondo el mínimo en la clase A es 100 pesos. Generalmente las personas humanas vamos a siempre suscribir a fondos de clase A. En este caso el de clase B el mínimo es 40 millones y después el de clase C ya se va a 3.000 millones de pesos. Claramente las otras dos clases están más bien enfocadas para empresas o inversores institucionales. Y lo que vemos es que el rendimiento en las otras clases fue un poco superior, 90,6% y 91%. ¿A qué se debe esto? A que los honorarios, acá lo podemos ver en el lado izquierdo, los honorarios de administración anual son inferiores. Para la clase A es un poquito más alto, para la clase B baja y para la clase C también baja. Hay que tener en cuenta que estos honorarios de administración se prorratean en el valor de la cuota aparte. Por lo tanto cuando nosotros suscribimos o ingresamos no vamos a notar eso. Ya está implícito dentro del valor de la cuota aparte. Después por encima vemos que las comisiones de ingreso y de egreso son del 0%. La mayoría de los fondos no tenemos comisiones de ingreso o egreso pero está importante que lo aclaren acá. El FIMA Premium como instrumento de liquidez es válido. Quizás uno se puede poner a compararlo contra otros FCI Money Market del mercado pero sinceramente no vamos a notar gran diferencia. Porque fíjense en que en los últimos días cuando bajaron las tasas de interés todos los FCI bajaron. Y eso es debido a que invierten prácticamente en lo mismo. Quizás en proporciones diferentes pero en lo mismo al fin. Por otro lado este fondo lo podemos comparar contra un plazo fijo tradicional a 30 días. Que hasta el momento que estoy haciendo este video nos está rindiendo un 110% anual. Entonces ahí ya hay una diferencia importante de 20 puntos porcentuales. Claro lo que cambia es la liquidez. En el plazo fijo no podemos disponer del dinero hasta después de 30 días. Y acá en el fondo tenemos el dinero disponible todos los días. Obviamente que para aquel que puede prescindir del dinero por 30 días. Por ejemplo alguien que consume con tarjeta de crédito a un pago. Bueno puede quizás calzar el vencimiento de esa tarjeta contra el vencimiento del plazo fijo. Y le es válido porque le va a rendir mucho más. Ahora para alguien que tiene vencimientos antes de los 30 días que tiene obligaciones que cumplir antes de ese plazo. Ya un plazo fijo no le sirve. Y por ende un fondo FCI es un instrumento válido para esa persona. Cuando ya sabemos que no necesitamos el dinero para nuestros gastos cotidianos que podemos prescindir de él. Ahí recién entran en juego los 3 FCI que mencionamos al principio del video. Sin importar si es de renta fija, de renta variable o renta mixta. Recién ahí entran en juego. ¿Y cuál vamos a elegir? Bueno eso va a depender en primera parte de nuestro horizonte de inversión. Que puede ser 3 meses, 6, 9, 1 año o más. Y también de nuestro perfil de riesgo. No es lo mismo un FCI de renta fija que uno de renta variable que tiene mucha mayor volatilidad. En principio eso. Luego uno muchas veces tiene la impresión de que invertir un FCI es fácil, es simple. Y es cierto, en una parte es simple ¿no? Porque uno con 2 o 3 clics a través de nuestro banco ya estamos invirtiendo en un FCI. Pero la complejidad viene a la hora de elegir ese FCI. Y si nosotros no tenemos ni menor idea de los instrumentos de inversión, no conocemos nada de la bolsa, no tenemos ningún concepto básico. Cuando entramos a ver cómo está compuesto ese FCI y vemos que dice bono pepito, acción fulanito, instrumento de tanto. Y decimos, ah bueno bárbaro, invierte en esto, listo, invierto yo también. Y al final y al cabo no sabemos absolutamente nada si es lo correcto o no, si es lo conveniente de cara, a futuro o no. Por eso es que ahora voy a enseñarte a hacer un mínimo análisis y que entiendas cuando te dice que tiene tal cosa, ¿qué es esa tal cosa? Lo primero que les voy a enseñar es cómo hacer su propia simulación de fondos dentro de FIMA. Venimos a la sección de herramientas y seleccionamos simulador. Simulador. Acá vamos a cargar el monto en pesos que queremos invertir, un millón por ejemplo. Y le damos en siguiente. Ahora seleccionamos el periodo a simular. Le voy a poner el último año. Podría poner el último mes y si no también podría seleccionar una fecha en particular. Le doy en siguiente. Y ahora tengo que seleccionar los fondos que quiero comparar. Como máximo puedo elegir tres fondos. Acá están todos disponibles. Salvo estos que aparecen en gris que son en dólares. Por eso no los puedo comparar, no los puedo seleccionar. Yo ya hice todas las simulaciones habidas y por haber. Y como les mencioné al principio del video, los que mejor rindieron el último año fueron el FIMA Renta Plus, el FIMA Mix 2 y el FIMA Acciones. Luego ustedes obviamente hagan todas las simulaciones que quieran. En este caso les voy a mostrar dentro de lo que serían los fondos de bonos los que mejor rindieron. ¿Qué fueron? El FIMA Renta en Pesos y el FIMA Renta Plus. Le voy a dar en simular. Automáticamente me asigna 50% del capital a cada fondo. Pero yo si quiero puedo modificar esto, ¿no? Aumentar en uno, bajar en el otro. En este caso es simplemente para el ejemplo, así que vamos a dejarlo en mismas proporciones. Vemos que el Renta en Pesos rindió 269% acumulado anual. Esto quiere decir año calendario, no durante el 2023, que todavía quedan algunos días. Entonces esto es año calendario. Y el Renta Plus, en cambio, rindió un poquito más, 284%. Ahora bien, ¿cómo están compuestos estos fondos para que hayan rendido de esta manera? ¿Cuáles son los instrumentos que tienen? Eso es lo que vamos a averiguar ahora. Nos venimos nuevamente a la parte superior, vamos a donde dicen nuestros fondos y voy a seleccionar el FIMA Renta Plus, que es el que más rindió de lo que es bonos. Nos vamos a encontrar con las características, que esténse atentos, porque dependiendo del fondo van a ir cambiando. Por ejemplo, este, el plazo de rescate es 48 horas hábiles. Cuando el FCI Money Market que mostramos, el rescate era inmediato. También cambia el horizonte de inversión. Mayor a dos años, nos dice acá, y para inversiones moderadas o arriesgadas. Van a cambiar también los honorarios de administración. En todos los fondos, esto tiene que prestarle atención. Yo me voy a enfocar puntualmente ahora en enseñarles la composición de cada fondo y si me parecen convenientes o no de cara al 2024. La primera forma de ver resumida la composición es venirnos acá. Claramente esto es muy, muy resumido. Nos sirve como un pantallazo inicial. Yo ahora que los investigué, les puedo decir que este 50% que nos dice de bonos soberanos es prácticamente bonos que ajustan por ser. Pero, si uno está ingresando por primera vez, se pregunta, ¿y qué es ese 50%? ¿Cuáles son esos bonos? En la parte superior, ahí ya tenemos un poco más de información porque nos aclara. Bonos Dollar Link. Para aquel que no sabe, los Dollar Link son los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial. Por lo tanto, nos protegen contra la devaluación del peso. Vuelvo a la parte de características. Como les mencioné anteriormente, podemos ir al folleto comercial, que yo ya lo tengo acá. Pero vamos a ver una determinada cantidad de activos. No vamos a ver la totalidad. Sí vamos a poder ver la evolución del último tiempo. Ahora, si yo quiero saber activo por activo qué es lo que tiene el fondo, me tengo que venir a composición CNB. La CNB es la Comisión Nacional de Valores, que es el ente regulador del mercado de capitales. En esta página voy a seleccionar composición de cartera, me deslizo hacia abajo y acá sí tengo detalle activo por activo lo que tiene el fondo. El 90% del Renta Plus está en títulos de deuda en pesos argentinos. Y como les dije, yo ya estuve mirando fondo por fondo y este más del 50% lo tiene en bonos SER, es decir, en bonos que ajustan por inflación. Al igual que este fondo, el FIMA Renta en pesos, este incluso tiene más porcentaje en bonos SER, casi un 60%. Entonces uno en una primera instancia podría decir, estos fondos parecerían interesantes porque nos protegen contra la inflación y se espera que en los próximos meses del 2024 la inflación sea muy elevada. La inflación va a ser elevada, eso es cierto. Pero, ¿qué pasa con estos fondos? Volvamos al folleto comercial. Acá hay un dato importante que es el benchmark, es decir, ¿contra qué se compara este FSI, el Renta Plus? Se compara contra el coeficiente SER. Esta variable es por la cual todos los instrumentos atados a la inflación ajustan. Un bono SER, un plazo fijo UBA. ¿Y qué es lo que vemos en el gráfico a grosso modo? Que en este último tiempo, la evolución de la cuota parte del FSI se estuvo alejando bastante de la variable SER. Entonces, pasándolo a criollo, podríamos pensar que el FSI está caro. ¿Por qué? Porque si además nos vamos a una página como bonistas.com y vemos los bonos SER, notamos que todos están caros. Una manera fácil de darnos cuenta si un bono está caro o barato es mirando la paridad. Si el bono está por encima del 100% de paridad, quiere decir que está sobrevalorado. Si está por debajo del 100% de paridad, está infravalorado en el mercado. Y si está al 100% es el precio justo. Miremos los principales bonos. 204 de paridad, 145, 154, 170, 170. Y en gran parte, el FSI se compone de un montón de estos bonos. Vayamos nuevamente acá a composición CNB. Miren, T4X4, T3X4. Entonces, ¿qué pasa con estos bonos? El precio, que lo vemos acá, ya está descontando al parecer inflación futura. El precio ya se está adelantando a lo que se viene. Entonces, sinceramente, tanto el FSI FIMA Renta Plus como el FSI FIMA Renta en pesos no me parecen apropiados para los primeros meses del 2024. Por lo menos hasta que estos bonos SER vuelvan a una paridad un poco más aceptable, razonable, al 100%. Hasta ese momento me parece que no son adecuados estos fondos. Pero sí me parecen bastante interesantes los FIMA Mix 1 y Mix 2, que son de renta mixta. Vayamos por el Mix 1. Este fondo, a diferencia del otro, el 58% está en bonos Dólar Link. Es decir, en bonos atados por el tipo de cambio. Volvemos a la página de bonistas.com. Los bonos Dólar Link, los tenemos acá debajo. La paridad, hay uno solo que está al 100%. Los demás están por debajo de la paridad. Entonces, podemos considerar que no están caros en el mercado y que además, en el caso de que ocurra una nueva devaluación en el tipo de cambio oficial en el 2024, estos bonos nos podrían proteger un poco más. Vuelvo a la página de FIMA. Además, estos fondos que son de renta mixta, tienen también, obviamente, una parte de renta variable. Este, el FIMA Mix 1, tiene CDRs. Para aquellos que no saben qué son los CDRs, son contratos argentinos que nos permiten invertir en acciones del exterior. ¿Cuánto tiene en CDRs? Bueno, según la composición CNB, aproximadamente un 20%. El 80%, acá vemos que está en títulos de deuda en pesos. Y el 20% restante está en CDRs. Principales tenencias, Facebook, Mercado Libre, Visa, Barric Gold, Walmart. Bueno, ustedes pueden seguir viendo después cuáles son los activos que están dentro del FIMA Mix 1. Este fondo, por la composición que tiene, me parece interesante para el 2024. Como así también me parece interesante el FIMA Mix 2. Obviamente con un riesgo superior. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cartera que combina activos de renta fija, tales como bonos que ajustan por Dolar Link, pero a su vez tiene acciones de empresas y o derivados vinculados al mundo de las criptomonedas. Interesante. En este caso, nos deslizamos abajo y vemos que no encontramos la composición CNB. Entonces vamos a ir al folleto comercial. 57% está en bonos Dolar Link. O sea que sigue teniendo una gran parte de renta fija este fondo. Cuando vemos que acá nos dice que tiene un 20% en acciones, en realidad esta es la parte de renta variable que nos brinda exposición al mercado cripto. ¿Qué pasa? Si leemos acá en detalle, nos dice que no es que invierte directamente en Bitcoin y Ethereum, sino que invierte en ETFs, que son fondos que cotizan en bolsa, que siguen el precio de las principales criptomonedas. Durante este año la tendencia del mercado cripto fue alcista. Por lo menos en las principales criptomonedas Bitcoin y Ethereum, que se revalorizaron desde mínimos aproximadamente un 100% o más. Y puede ser que de cara al próximo año esa tendencia se mantenga, ya que en el 2024 va a suceder un suceso importante en Bitcoin que es el halving, que ocurre cada cuatro años. No me voy a poner en tecnicismos. ¿Qué es el halving? Bueno, cuando la recompensa de los mineros se reduce a la mitad. Es decir, de la recompensa que están recibiendo ahora van a recibir la mitad. ¿Y quiénes son los mineros? Son los que habilitan las transacciones de Bitcoin, los que arman los bloques. Así que esa recompensa se reduce y generalmente cuando sucede eso, el precio de Bitcoin tiende a subir. Entonces es probable, basándose en lo que pasó en el pasado, que vuelva a ocurrir. Así que para aquel que quiere tener algo de exposición en el mercado cripto, sin estar expuesto directamente a las criptos, bueno, me parece este fondo Mixed 2 bastante interesante. Por último, veamos el FIMA Acciones, que es el que rindió 343% en el último año. ¿De qué se compone el FIMA Acciones? Vamos a ver que el 100% está en acciones argentinas. La mayor participación la tiene en YPF, le sigue Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Ternium, Central Puerto, bueno, y así puedo estar mencionándote todas las que tiene. Si querés, podés detener el video e ir mirando o ingresar a la página y mirar todos los activos que tiene. También, si lo querés ver a modo de resumen, te podés venir a Composición y acá vas a ver cómo está distribuido entre sectores. Obviamente es el más arriesgado de todos, ya que está pura y exclusivamente puesto en acciones argentinas, con la volatilidad y el riesgo que eso conlleva. A ver, ya sabemos que durante todo este año subió un montón en pesos y también subió el MERVAL en dólares, pero si la tendencia del mercado o las perspectivas o realmente los resultados económicos de la Argentina terminan siendo favorables, bueno, puede ser que las empresas, las acciones argentinas todavía tengan mucho recorrido en dólares, ya que si las comparamos, por lo menos a los ADRs, los ADRs son las empresas que cotizan de Argentina en la bolsa de Estados Unidos, bueno, podrían volver a precios de, por ejemplo, 2017, 2018, que eran mucho más altos en dólares de lo que están valiendo hoy. Entonces, mirando ese escenario, podría ser que el fondo FIMA, bueno, sea una alternativa interesante para aquel que obviamente tiene un perfil de riesgo alto y que va a aceptar la volatilidad que puede darle un fondo como este. Ahora, que uno tenga un perfil moderado o más bien tirando a conservador, eso no quiere decir que no pueda invertir ni un peso en el FIMA acciones por ser agresivo. Lo que uno puede hacer es destinar una proporción menor de su capital para de esa manera equilibrar un poco el riesgo. Por ejemplo, un 10%, un 15%, un 20%, ¿sí? Igualmente, de los FCI que yo te estoy mostrando que me parecen válidos para el 2024, en ninguno yo no me pondría un 100% de mi capital. Ni siquiera distribuiría en varios si tendría un 100%, pensaría en otros instrumentos. Pero bueno, en este video en particular venimos a hablar de los FCI de FIMA. Espero que te haya servido la información, espero que te haya sido útil. Cualquier duda me la dejas en los comentarios y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Acá a los costaditos te voy a estar dejando algunos videos que si no los viste te pueden interesar. Y de este lado, el grupo de Telegram, donde ahí tiramos información muy importante día a día y los lobitos se van ayudando entre ellos. Ahora sí, me retiro. Nos estaremos viendo en la próxima edición del Hombre de la Bolsa.